Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el castellón de Oscar Cannon, chicos, tenemos partidito ahora contra el Sporting de Gijón en el Molinón, partido relativamente asequible, pero que ya sabéis, se puede complicar en cualquier momento, venimos de 3 o 4 días de descanso, 1, 2, 2 días de descanso, vale, pues 2 días de descanso, yo pensaba que había más, claro, claro, que tiene 28 días porque es febrero, vale, gracias por el retraso. Bueno, venimos de 2 días de descanso, jugamos contra el Sporting de Gijón, jugamos anteriormente contra el Feyenoord que clasificamos, así que contra el Sporting de Gijón podríamos sacar una especie de híbrido porque 2 días después se decide el finalista de la Copa del Rey, en principio partimos nosotros como favoritos, ya sabéis porque en Mestalla conseguimos ganar 0 a 2 a todo en Valencia, así que repito, en principio debería de ser un partido asequible ambos, ambos encuentros deberían ser, o no deberían complicarse, en exceso, ya veremos luego lo que sucede, vamos a ver, vamos a ver, que alineación sacamos, Íñigo por ejemplo fuera por Nico William, Esteban que ha subido otro punto de media más, Esteban, oye, estás empezando a ser bueno, estás empezando a ser bueno, cuidado ahí, vamos a ponerlo de extremo izquierdo, Luis Milla también está bastante cansado, vamos a meter a Pate, que no, vamos a meter a Nacho Arce, anda, vamos a meter a Nacho Arce, ayer hubo una reunión, ya lo visteis en el apartado de comunidad, con la Junta Directiva por el tema de Pate Cis, y sí, sí, sí chicos, lo admito, y cuando la cago, pues la cago, ya está, y esto forma parte del fútbol, no siempre se acierta, fue una cagada vender a Gusledes y traer a Pate Cis, primero por vender a Gusledes y segundo por traer a Pate Cis, porque ninguna de las dos cosas nos han venido bien, ahora tenemos solo de suplente, de esa posición fija, a Nacho Arce, que oye, es bastante bueno, o sea, las cosas como son, pero sí que es cierto que quizá estamos jugando un poco con fuego, pero bueno, no pasa nada, vamos a meter a Galvez, en este partido, que hace tiempo que no juega, y de hecho ha subido un punto, ha subido un punto de media Galvez, con 31 años, what the fuck, que grande Rafael, en fin, esto más o menos ya sería un híbrido, vamos a quitar a Muguruza, metemos a Ryan Gilles, y, 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 vamos a quitar a Florin Andone del banquillo, vamos a meter a Juanto en su lugar, no, vamos a meter a Rodrigo Palacios, y por lo demás creo que ya está, por lo demás yo diría, sí, yo diría que sí, que ya está, mantenemos este banquillo, y vamos para allá chicos, ¿no? A ver, es que yo, sí, yo no haría más cambios, esto ya me parece buen híbrido, tenemos ahí a Nacho Arce como, como principal novedad, y sobre todo Rafael Galvez, que esta temporada del pobre, pues ha pasado en segundo plano, cosa que también era previsible, nos enfrentamos a un Sporting de Gijón, que ya sabéis, está prácticamente descendido desde hace, desde que empezó la liga, básicamente, tanto ellos como creo que era el otro equipo, el, el Huesca, eh, solo han ganado un partido en toda la liga, así que por favor que no sea este el segundo, en el Molinón contra el Sporting de Gijón, en definitiva, vamos para allá. Comienza el partido frente al Sporting de Gijón, fuera de casa partido, que se puede complicar por el hecho de ser fuera de casa, pero que debería de ser muy asequible, es uno de los peores equipos actualmente de la liga, junto al Huesca, y por favor no podemos dar, o que, permitir que nos den la sorpresa, ¿vale? Vamos a intentar solucionar el partido cuanto antes, obviamente sin subestimar ni menospreciar al Sporting de Gijón, pero somos muy superiores, vamos a intentar arreglar el partido cuanto antes, y así hacemos cambios, sobre todo Randy y Facundo, que quiero que tengan minutos en el partido de Copa, por si el partido se nos pueda llegar a complicar, vamos a ver ese pase buenísimo ya de primera para este Facundo, que le pega, madre mía, que tiro de Facundo, menudo paradón también del portero, que se ha encontrado el balón, o sea, yo creo que se lo ha encontrado, el pase de Agrakeche una delicia, también te lo digo. Venga, saltamos, perfecto Nacho Arce, oye, de verdad, es que es un espectáculo, es que no hay comparación con Patezis, o sea, entre Nacho Arce y Patezis, no hay comparación, o sea, sí, bueno, hay comparación de 13 años de diferencia, pero por lo demás, increíble, vamos a ver a Agrakeche dentro del área, Agrakeche, que paradón otra vez, Nico Williams, que consigue tocar el balón, pero no remata, el balón lo va a sacar de nuevo el Sporting de Gijón, otro paradón lleva, tres paradas creo, dos paradas, no sé, el portero del Sporting de Gijón en 16 minutos que llevamos, estamos jugando muy bien, pero nos está faltando el gol, bien Ryan Gilch ahora recuperando, sale Facundo con velocidad, recorta y toca por dentro, con Agrakeche apoyándose con el paraguayo, ahí está el canterano jugando Nacho Arce para Agrakeche de nuevo, Agrakeche que recorta, aguanta, juega con Randy en teca, el balón buenísimo, el hueco para Nico Williams, Nico Williams que busca acabar la jugada, el tiro era imposible, o sea, si marcamos eso yo creo que ya era para tirarse por la ventana, porque he tirado directamente al medio, o sea, he visto que no entraba Cipri, yo pensaba que Cipri entraría al segundo, pero no ha entrado, o sea, ha quedado mirando, entonces tenía que acabar la jugada como fuese, y vuelven a recuperar, de verdad, me parece increíble que no seamos capaces de marcar en esta primera parte, o sea, por favor lo pido, una cosa es que sí, que el portero ha parado mucho, vale, pero, pero, por favor, o sea, me estoy empezando a poner nerviosos y no me gustaría nada, Nico Williams encontrando ahora sí a Randy, Randy que me se mete dentro del área, golazo, tenía que llegar, tenía que aparecer el máximo goleador de la liga actualmente, marca su vigésimo gol solo en liga, ojo, porque luego en Europa League y en Copa lleva más, pero 20, 20 goles con este, lleva el señor Randy en teca, buen pase de primeras de Nico Williams, el control orientado es perfecto, y luego la definición, pues la verdad es que el portero, viendo lo que se estaba parando, me parece raro que no se haya parado esto, sí que he sido que estaba mal colocado, en mi opinión, pero el tiro no era nada del otro mundo, de todas formas tenía que aparecer Randy para abrir el marcador, porque si no era imposible. Qué escándalo de temporada está haciendo Randy, eh, o sea, qué escándalo de temporada en todos los sentidos, obviamente lo de los goles llama mucho la atención, pero es que está jugando muy bien, sí que es cierto que hay partidos que desaparecen, lo entiendo perfectamente, o sea, es que el temporadón que se está marcando no es normal, o sea, no se le puede pedir prácticamente nada, ni se le puede exigir nada a Randy en teca, acaba la primera parte, chicos, ganando solo 0-1 en el Molinón, eso sí, el resultado no hace justicia a lo que se está viendo, o sea, deberíamos ir al descanso, si estuviésemos un poco más acertados, o si el portero no hubiera salvado tanto, iríamos 0-3 tranquilamente, y mínimo, mínimo 0-3 al descanso, de todas formas vamos 0-1, ha tenido que aparecer Randy, vamos a ver la segunda parte, sí, se nos da un poquito mejor de cara a portería. Muy, muy buen jugador Nacho Arce, me parece que la temporada que viene puede ser que ya sea directamente el suplente, el suplente fijo de Luis Milla o de Ciprián, o sea, me gusta mucho jugar con él, o sea, es que no me pierde ningún balón, los pases van bien, recupera balones, es todo lo que quería, cuidado ese remate, que para dónde me eslie, que para dónde me eslie, que remate, con qué potencia ha rematado el número 27 del Sporting de Gijón de cabeza, menos mal porque casi da la sorpresa ahora mismo el equipo local, Milovanov volviendo con Bisoli, qué rabia me da cuando todos los equipos se quedan en las bandas, de verdad, es imposible recuperar el balón, Milovanov de nuevo que se intenta meter, Nacho Arce que no llega, Ryan Gilles de cabeza consigue despejar, se la va a quedar de nuevo Díaz, está presionando muy bien ahora mismo el Sporting de Gijón, a raíz de esa ocasión clarísima, están teniendo todo el balón, no nos dejan salir de aquí, Díaz, Díaz jugando con Bisoli, tiene que salir un poquito Nacho Arce, el balón al hueco, buenísimo para Manzami, perfecto ahí, Alex Moreno muy atento, se la va a quedar Nico Williams, por fin recuperamos, salimos rápido con Randy, tocando con Aguer, Aguer aquí se la quiere cambiar toda, Facundo le tienes que mover antes, Facundo, el pase es buenísimo, el pase es buenísimo, por la segunda, el balón perfecto para Randy, Randy, Randy segundo, Randy segundo, minuto 67 y medio, es que todo se da, es todo como una casualidad extrema para que todos los balones, todos los rebotes, todas las jugadas acaben en las botas de Randy en TK, de nuevo asistencia de Facundo Iritier, segundo gol de Randy en el partido para prácticamente solucionar en un partido que se nos estaba atascando y bastante, el Sporting de Gijón lleva unos minutos jugando muy, muy bien, más de lo que yo me imaginaba sinceramente y no por menospreciarlo, sino porque se estaba viendo en la primera parte y al final fijaos como ha acabado la jugada, o sea, ha empezado Randy en nuestro campo prácticamente y ha acabado rematando Randy a centro como siempre de Facundo. Creo que es momento, ¿no? Vamos a meter algún cambio, vamos a poner por ejemplo a Esteban Carrillo por Akeche, vamos a quitar también a Ciprién por Alberto Velázquez y vamos a poner a Rodrigo Palacios de banda a pierna cambiada por Facundo. Creo que es momento de darle minuto a la cantera. Yo sinceramente sé que es pronto para decir esto, pero si el Balón de Oro no se lo dan a Randy este año, me parecerá una auténtica vergüenza, ¿eh? Porque lo que está haciendo Randy no es normal, vamos a ver, ¿eh? O sea, tengamos en cuenta que somos el castellón, que no aspiramos a ganar la Liga, ni a ganar la Champions, ni nada por el estilo. De hecho, la Junta Directiva nos ha marcado meternos en Champions vía Liga e intentar llegar a semifinales de la Europa League, o sea, ni ganarla tan siquiera. Así que tiene el doble de mérito que Randy en un equipo como el Castellón esté haciendo lo que está haciendo. Cuidado con esa de Manzambi, el tiro, Meslie, que consigue salvar. Se la va a quedar Koumich dentro del área. Sale la peña a presionarlo y a taparlo a ver si consigue recuperar al capitán. Qué buena presión está haciendo, prácticamente no se podía girar. Retrasa con García, muy bien, Rodrigo Palacios, el balón para ellos. Sale Campos, Campos que juega bien en el largo, el balón para Koumich. Alex, ¿dónde estás? Ale Moreno, pero bueno. Tiene que salir un poquito Galvez, pero con cuidado, que si no da el pase atrás. Ahí está el centro, no vamos a llegar, Meslie. ¿Qué paradón de Meslie que está salvando todo lo salvable? O sea, las tres o cuatro veces que han llegado clarísimas ha conseguido salvar el francés. Paradón increíble. Y cuidado, porque si nos hubiesen metido en esta jugada, el pecho se hubiera empezado a crear ahí estalatitas un poquito y mucho cuidado. Vamos a ver, está a punto de acabar el partido. Nico William buscando a la peña, llega obviamente el portero. Alberto Velázquez, que se hace con la posesión, vuelve a jugar con Ryan Gilles. Ryan tocando atrás con Esteban. Esteban, madre mía, que control más malo. El partido que va a acabar aquí, Nacho Arce, que se la queda. Final del partido, Sporting de Gijón, cero. Club Deportivo Castellón, dos partidos, que ha tenido dos partes. Es decir, la primera ha sido totalmente nuestra y los hemos tenido ahí para golearlos. Y en la segunda parte, sobre todo en ataque, ellos han hecho un tremendo partidazo. Se han encontrado con un porterazo como es Meslie. Entonces, eso les ha privado de conseguir recortar distancias. Y nosotros, pues tenemos ahí al señor Randy, que todo lo que toca lo marca. O sea, no tiene techo. Ahora mismo, Randy en teca. Y tenemos ahora el partido de Copa contra el Valencia. La vuelta en Castalia. Ganamos 0-2, como ya sabéis, en Mestalla. Y el Barça ha ganado 2-1 en el Camp Nou. El global ahora mismo es de 5-2. Así que el Barça es el primer finalista de la Copa del Rey. Y aparte nos pone ahí un poquito de miedo porque Jonathan David lleva 8. Lo teníamos ahí, creo que estaba Jonathan David con 6 y Randy con 5. Y ahora mismo Jonathan David le saca 3 goles a Randy. O sea que prácticamente imposible que Randy consiga pillarlo. Obviamente no se puede decir imposible del todo. Porque Randy hace cosas que no tienen sentido a veces, ¿no? Pero sí que es cierto que está bastante complicado. De todas formas, no pasa nada. Patecis pedía jugar. Así que como pide jugar, vamos a meter a Nacho Arce en el banquillo. Y lo sacamos al de la convocatoria. Ponemos también a Juanto... O a Rodrigo. Vamos a poner a Rodrigo. Venga, va. Confío en él. Vamos a darle más confianza que se lo merece. La verdad es que tiene buenos números. Y no sé por qué. Es que no sé por qué no me da confianza cuando lo saco al campo. Es totalmente absurdo. Porque luego Esteban Carrillo y Nacho Arce me dan una confianza alucinante. Pero Rodrigo Palacios, que tiene incluso mejores números. Y sobre todo 5 de filigranas y 5 de pierna mala. Que siempre es destacable. No sé por qué no me da... No me da esa... ¿Cómo se dice? Esa confianza, ¿no? Entonces, pues eso. Vamos a jugar con el equipo titular, ¿vale? De inicio. Y luego ya haremos los cambios. Quiero intentar marcar rápido. Porque si marcamos rápido, prácticamente ya sentenciamos. Es decir, si marcamos nosotros en el minuto, yo qué sé, 15. Nos ponemos 1-0. Ya es imposible. Que nos remonten. Prácticamente. O sea, nos tendrían que marcar exactamente 4 goles, creo, ¿no? O 3. 3, 3 goles. 3 goles. No. Si marcamos 3, ellos tienen que marcarnos 4, claro. Sí, sí. Nos tendrían que marcar 4. Así que es casi imposible. Encima tienen a Dolber, que es uno de los delanteros así buenos. Además de Maburni, bastante cansado. Unai Núñez y Gaia también. Así que tocará otra vez volver a liársela a Gaia y atacar por su banda. En Castalia, chicos. Y en definitiva, la vuelta... Madre mía, que casi la lío. Casi la lío. La vuelta de las semifinales. De la Copa del Rey. Vamos para allá. Y antes de dar inicio al partido, me acabo de acordar que no he metido a José Luis. Así que, sinceramente, lo hago ya al cambio. O sea, meto ya a José Luis, chicos. Ha sido fallo mío. Quiero que José Luis juegue este partido de Copa, obviamente. De Copa, obviamente, perdón. Y ya está, ¿vale? Hacemos el cambio. Y ahora sí, comienza el partido en Castalia. Club Deportivo Castañón-Valencia. Club de Fútbol. La ida... No, perdón. La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Ganamos en la ida. Ahora sí. 0-2 en Mestalla. Así que tenemos pie y medio ya en la final. Nuestro rival, en principio, partiendo de la base de que nosotros pasemos, obviamente. Es el Barça. El Barça ya es finalista. Así que será una final increíblemente complicada. Tanto para Valencia como para nosotros. Aunque nosotros, obviamente, tenemos mucho más... ¿Cómo se dice? Más ganado ahora mismo. Porque estamos prácticamente clasificados. Vamos a intentar solucionar el partido cuanto antes. Marcar un gol rápido. Porque eso, obviamente, a la moral del Valencia los va a destrozar a nivel de autoestima. Entonces, lo tenemos a eso. Tenemos que marcar un gol y ya está. Bien, ahora Hugo Guillamón. El balón para Facundo que toca rapidísimo ya con Randy. De cara con Akechi. Y el balón rápido también para Íñigo. Íñigo que se puede meter uno de los héroes de la Copa. Íñigo Muñoz que quiere acabar la jugada. Menudo tiro de Íñigo. Menudo tiro de Íñigo. Por favor, sé que eres diestro. Pero, tío, que vaya portería por lo menos. Qué ocasión desperdiciada. Y ahí está el cambio de portero. Increíble. Mesle tiene que estar flipando. Bueno, y todo el mundo también. Uro Rasic. Uro Rasic. De verdad es que Uro Rasic es increíble. O sea, es un gigante con una agilidad increíble. Dolberg abriendo para Brooks. Peligro con esta Brooks. Madre mía, qué recorte. Qué recorte. Madre mía, qué paradón también de José Luis. Ojo al dato. Ojo al dato que no lo he nombrado. Pero es que el recorte a Alex Moreno me ha parecido fascinante. No conseguimos recuperar el centro. El segundo se queda solo José Luis. ¿Qué hace? No, esto es una vergüenza, chicos. Por favor. Pero yo despejo el balón. ¿Cómo me voy a tirar al suelo? Gol del Valencia totalmente regalado por FIFA. Pues muchas gracias. Ya está. Pues muchas gracias. Con lo que ha hecho José Luis. Que ha parado dos o tres seguidas. Dos o tres paradones alucinantes. Intento despejar el balón. Y la peña se tira al suelo. O sea, primero Muguruza. ¿Qué hace en la frontal dejando rematar a Dolberg? ¿Y luego esto? O sea, qué sentido tiene eso. ¿Cómo me voy a tirar al suelo? Se nos complica la semifinal, tío. Se nos complica. Se nos complica. Pero a lo bestia ahora mismo. Pues viva la inteligencia artificial, eh. Increíble, de verdad. O sea, yo intento despejar un balón. Y la máquina entiende que yo me tengo que tirar ahí al suelo. O sea, a robar el qué. A robar un trozo de césped. Es que no lo entiendo, de verdad. O sea, intento despejar el balón lo más rápido posible. Y se tira al suelo. ¿A qué? ¿A qué? O sea, otra cosa es que estuviera al lado del balón. Y toque al jugador y haga penalti. Bueno, aún te lo paso eso. Pero, tío, que no toca ni el balón. Que no estaba ni cerca. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se tira? Facundo que saca rápido para Muguruza. Tocando de nuevo con el argentino. Facundo que recorta. Juega con Ciprián. Ciprián que se incorpora al ataque. Randy, pero métete dentro del área. Ciprián que busca al centro. Randy, 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 Randy. Fuera. Randy fuera. Ocasión clarísima. Al borde del descanso para empatar el partido a favor del Castellón. Randy que ha tardado mucho en meterse. Y luego el remate se le va por poquito. Pues la primera parte que vamos a acabar perdiendo. Y, sinceramente, no entiendo el por qué. O sea, no puedo decir el por qué. Porque es que no tiene sentido. Es que se ha hecho dos o tres paradas. José Luis Romero, alucinantes. Intento despejar rápido. Y la peña entiende que se tiene que tirar al suelo. Pues, claro, gol regalado. O sea, totalmente regalado. El Valencia va ganando el descanso. Y ahora mismo está a un gol solo de llevar el partido a la prórroga. De empatar el partido. Así que, como no marquemos rápido, tenemos un problema. Magnil que juega con Kondogbia. Kondogbia. Perfecto. Luismilla. El balón porque se le va largo. Menos mal que se la queda a Keche. A Keche tocando rápido con Randy en teca. Randy que va a buscar la banda, como siempre, de Facundo Iritier. Intentando ganarle la partida a Gallá. Facundo de nuevo con Randy. Randy que juega por dentro con Aguera Keche. Aguera Keche que espera que suba Facundo. Ahí está el balón buenísimo para el argentino dentro del área. Facundo. ¡Al palo! ¡Al palo Facundo Iritier! Jugada buenísima del Castellón. Que se encuentra ahora con el poste. Increíble, de verdad. Un gol para empatar que teníamos. Y no hay manera, eh. No nos favorece nada hoy. Y ojo al cambio de banda de Kondogbia. Buenísimo de nuevo para Magnil. Otra vez Muguruza que se la vuelve a comer con patatas. Magnil que podría buscar el centro. Tiene espacio de sobra para pensar. Muguruza que llega a taparlo. Llega a frenarlo. Magnil que protege bien. Muguruza recuperando. Y Facundo sacando de cara con Ciprián. Ciprián tocando con Luismilla. Luismilla que puede ver a Facundo. Como está subiendo. Ahí está el balón de vuelta para el argentino. Que está teniendo una importancia extremada. Vamos a ver Facundo que la pone buenísima. Randy, Randy gol. Randy gol. Minuto 70. Como siempre. Los de siempre. Facundo Iritier haciendo un jugadón tremendo. El gol dedicado por supuestísimo a Rafael Enríquez. Carrerón espectacular del argentino. Galopada increíble. Gaya que obviamente no pudo pillarlo. Era imposible. Y ahora sí Randy ha hecho lo que tenía que hacer. Que era desmarcarse y meterse dentro del área. Como un perturbado. Consigue definir dentro de la portería. Consigue mandar el balón dentro de la portería. Empatamos el partido. Y prácticamente sentenciamos creo la eliminatoria. Pero es que la quiere subir. La peña que lo aguanta. Intenta frenarlo. No lo consigue. Maburni dejando de cara para oro. Rasis. José Luis. José Luis Romero. Yo creo que es el héroe ahora mismo de la copa. Madre mía José Luis. Haz lo que quieras hijo mío. Haz lo que quieras. Que paradones está haciendo el portero canterano. Lo está salvando absolutamente todo. Si estuviera en un partido malo. O el portero. O yo que sé. Fuera mucho peor. Nos golean. O sea. Que paradones. Y aún tenéis que pensar que llevamos un gol en contra. Que realmente no merecíamos. Porque. Por lo que os digo. Porque yo he intentado despejar un balón. Y la peña ha entendido que tenía que fregar el suelo o algo. O sea. Increíble lo que está haciendo José Luis. Para mí ahora mismo. Fuera de juego. El héroe del partido. Sin lugar a dudas. A pesar de que Facundo haya jugado un partidazo tremendo. Haya sido decisivo. Randy haya marcado y tal. Creo que. Que el mérito. Es más mayor para. Para José Luis. El partido que va a acabar chicos. Somos finalistas de la copa del rey. Y vamos a por la última. Íñigo Muñoz que recorta. Juega atrás con Águera Queche. Dejándose la Luis Milla. Luis Milla que intenta aguantar el balón. Así que le metía el pie. Vamos a ver Luis Milla. Si consigue irse del serbio. El serbio que lo presiona. Luis Milla. Que recorta. Va a buscar el centro. Rebotó. En un jugador. Despeja a Ciles. En no sé por qué. De puños. Magnil que vuelve a despejar. Final del partido. Club Deportivo Castellón 1. Valencia. Club de fútbol 1. En un global. De 3 a 1. El Castellón. Se clasifica. Para la gran final. De la copa del rey. Partido que quedará. En la memoria. Y en la historia. De todos los alvinegros. Porque por primera vez en la historia. Estamos. Como finalistas. En una competición. Tan importante. Como la copa del rey. Y la clasificación de la liga. Ahora mismo. Está tal que así. Tened en cuenta. Que Madrid. Barça. Atlético de Madrid. Y Villarreal. Han jugado ya sus respectivos partidos. Pero nosotros tenemos el partido ahora. Contra el español. Si ganamos este partido. Nos ponemos. Con 61 puntos. A 3. Del Madrid. A 7. De Barça. Y Atlético de Madrid. Real Sociedad y tal. Ya no los cuento. Porque. En caso de que gane la Real. Por ejemplo. Se pone también. A 54 puntos. O sea. Con 54 puntos. Estaría a 7 igualmente. Así que. Cuidado. Porque estamos sentenciando prácticamente la liga. Estamos haciendo. Es que no. Es que no tiene sentido lo que estamos haciendo. Es que me parece increíble. Que sigamos líderes. De la clasificación. A día de hoy. A falta de tan solo. 13 partidos. Contando este partido también. Obviamente. Contra el español. Me parece alucinante. ¿Cuánto descanso hemos tenido? Por cierto. 3 días. Y luego también tenemos 3 días. Para el partido contra el Royal Lambers. Tenemos muy poquito descanso. El español. Está decimosexto. Así que tampoco debería ser muy complicado. Y más aún. Teniendo en cuenta de que jugamos en casa. Por lo tanto. Tiene que ser un partido. Relativamente. Repito. Asequible. Vamos a quitar a Florinandone. Metemos a Rodrigo. Rodrigo Palacios. Que nunca me acuerdo. Patezis. También fuera por Nacho Arce. Que está brillando. Y a lo bestia. La verdad. Enríquez. Te esperamos. Amigo. Te esperamos. Tiempo al tiempo. Volverás más fuerte. Estoy segurísimo. Y por lo demás. Ya está. Tengo que mirar el tema de las estadísticas. De cuántos partidos lleva Carrillo. Pero creo que llevaba la última vez 15. A lo mejor lleva ahora mismo 16. O 17. Algo así. Creo que la última vez que lo miré. Llevaba eso. Entonces. Está nada. Está nada de conseguirlo. El español que tiene muy buen equipo. Pero que no es capaz de hacer nada. O sea. Ya os digo yo. Que con Raúl de Tomás. Pugado de delanteros. Y más roca y ponlozano solo. En el centro del campo. Ya es un equipo tremendo. Y no hay manera. No hay manera. De que el español consiga hacer algo más allá. De salvar la categoría por la mínima. Así que estoy yo. Que esta temporada. Prácticamente. Teniendo en cuenta que el Huesca. Y el Sporting Home. Van a descender segurísimo. Pues. Tienen más posibilidades. ¿No? Pero me parece. No sé. Me parece alucinante. Que no consigan quedar más arriba. De todas formas. En Castalia. Y en definitiva. Vamos. Para allá. Comienza el partido. De nuevo en Castalia. Frente al español. Jugamos contra un equipo. Que no debería ponerle las cosas. Tremendamente complicadas. Debería ser un partido. Pues de. Entre comillas. De puro trámite. Deberíamos de ganar tranquilamente. Sin sufrir mucho. Pero sí que es cierto. Que contra el Sporting de Gijón. A pesar de que ganamos 0-2. Sufrimos más de lo debido. Y contra el Valencia. Eso sí que era más previsible. Pero también sufrimos muchísimo. Sí que es cierto. Que José Luis Romero. Hizo. Un tremendo partidazo. O sea. Imaginaos. Si por lo que sea. No hubiese hecho ese cambio. Y Meslíen. No hubiera tenido. Ese día que tuvo José Luis. O sea. Es que nos hubiesen marcado. Dos o tres goles. Tranquilamente. Cuidado con la primera. Javier Pugado. Que aguanta el balón. Y toca con Pintor. De todas formas. Lo que digo. Tenemos que asegurar el partido cuanto antes. Ganarlo. Porque luego vienen partidos. Menos mal. Muy importantes. Como son los de Europa League. Partidos que también deberían ser asequibles. Porque jugamos contra el Royal Ambers. Pero. Es la Europa League. Y ahí ya. Sí que puede pasar cualquier cosa. Facundo de nuevo. Encontrando como siempre a Randy. Randy que se mete con la pierna derecha. Menudo paradón. Menudo tiro también. Un poco más lamentable. Randy que toca bien con Ciprien. Ciprien que busca el tiro orientado. No consigue sacar el disparo. Y Marroca saca con Pintor. Tocando con Luis Milla. Luis Milla encontrando a Ciprien. Bastante libre de marca. Ciprien que intenta buscar a Randy. El pase lamentable. Recupera Marroca. Y toca con Pintor. Pintor que intenta salir. El pase lamentable. Perfecto. Íñigo. Luis Milla tocando rápido con Randy. Randy que estaba muy solo. Randy que espera la subida de su compañero. Ahí está. Íñigo de nuevo incorporándose al ataque. Recortando a Íñigo. Podría buscar el tiro. Madre mía. Pero como me está pillando tanto el Víctor Gómez. Y sí. Que no hay manera de irse de él. O sea. Recortamos y te adivina todo. Águera queche. Tocando con Randy dentro del área. Randy golazo. Golazo de Randy. Minuto 25. Tienen que tomar medidas drásticas ya los rivales contra Randy. O sea. No puede ser que lleve. O sea. Sea el máximo goleador de la liga. Y uno de los mejores delanteros del momento. Sin lugar a dudas. Y que lo dejen tan solo. O sea. Tan libre de marca. Fijaos el pase. Y remata a placer. Randy que ahora sí. En su segundo intento. Consigue transformar el gol. Consigue marcar. Nos adelantamos. En el marcador. Y menos mal que ha marcado a Randy. Porque yo ya estaba con un poquito de miedo. Por el hecho de que. No lo he comentado antes. Pero lo he visto así de refilón. Y no le he dado mucha importancia. Mira. Víctor Gómez amarilla. Pues muchas gracias. No lo había comentado antes. Porque ya os digo. Lo he visto así de casualidad. Y no me he percatado. Y lo acabo de pensar ahora. Que Randy. Llevaba 21 goles. Era el máximo goleador. Pero. Jonathan David. En el partido del Barça. Había marcado. No sé cuántos. Pero estaba con 19. Y ojo a Randy. Ojo a Randy. Con la velocidad. Dejando de tacón. Madre mía el pase. Madre mía el pase. Qué lamentable. Es que no sabía qué hacer. No sabía si seguir corriendo o no. Vamos a ver Íñigo. Espérate. Ahora lo comento. Íñigo que la pone buenísima. Que la que eche solísimo. A que eche que la tira afuera. Qué remate más lamentable de a que eche. Lo que decía. Jonathan David. No sé cuántos goles ha marcado con el Barça. Pero llevaba 19 solo. O sea. Estaba a tan solo dos goles. De pillar a Randy. Y eso pues obviamente. Se nota en David. Obviamente se queda con 19. Perfecto. La peña ahora. Facundo. La primera parte a punto de acabar. A ver si marcamos el segundo. Que pase otra vez de Randy. Por favor Randy. Tío. Da un pase bien. Final de la primera parte. Castellón. 1-0. Podríamos ir ganando por más. Pero está costando mucho llegar arriba. O sea. Las cosas como son. No estamos en nuestro mejor día. Randy ha marcado de nuevo. Eso sí. Pero es que no está aportando nada más. Obviamente yo me conformo con que marque goles. Pero me está dando rabia. Porque podríamos hacer unas jugadas increíbles con Randy. Porque está creando muchos espacios. Y nos deja huecos. Pero el pase que da luego Randy siempre es malo. El balón de Muguruza para Cipri. En un poco corto ese balón. Randy. En la frontal de la área. Se orienta el balón hacia la pierna izquierda. Para donde el portero del español. Y tenemos córner. Marroca jugando con Pintor. Están teniendo demasiado balón en esta segunda parte del español. De momento. Y no me está molando eso nada. Pintor de nuevo. Aguantando el balón. Jugando con Iter. Que se vuelve a incorporar al ataque. La peña que no. Madre mía. Qué remate. Menos mal. Menos mal que ha llegado Mesli. Menudo remate. Mesli ha hecho una estatua. O sea. Ha dicho. Yo como paro eso. Era imposible. Menudo golazo era. Menudo golazo. Y cómo está jugando el español. Es que no recuperamos el balón para nada. Pintor de nuevo con Iter. Otra vez Pintor. Otra vez Iter. Iter que aguanta el balón. Se ha salido del campo. ¿No? Pero, pero. Señor colegiado. ¿Pero qué ha pasado ahí? Luis Milla que no recupera. No hay manera chicos. No se puede recuperar los balones. Ahí cuando están en banda. El rebote que le favorece a Pintor. Mesli. Mesli a corner. ¿Cómo está jugando el español en ataque? Por favor. Ya basta. Sigue el balón para ellos chicos. Últimos 15 minutos. Posición de ellos 89%. Increíble. De verdad. ¿Por qué 89 si nosotros tenemos 10? No tiene sentido. Pero bueno. Paul Lozano. Intentaba centrar. Mugurza que rechaza el balón. De nuevo para Iter. Iter en banda. Otra vez. Tiene que bajar hasta Facundo ya para intentar recuperar. Es que es imposible recuperar el balón en banda. Es que protegen tan bien el balón. Fijaos. Es que no puedo. Es imposible. Ha sido puerta. No sé el por qué. Pero es que es imposible. No entiendo nada. Venga Mesli. Sacamos a Alex Moreno. Ahí está. Que está solísimo. Alex Moreno que la sube por banda. Con todo el espacio del mundo. A Keche. No. El balón iba para Keche. Pero bueno. Randy dejando de cara con Águera. A Keche. Apoyándose con Luis Milla. Luis Milla que buscaba a Facundo. Pensaba que estaba fuera de juego todo el rato. Por eso no se le ha dado antes. Facundo ahora sí. No está fuera de juego. Recorta. Toca atrás con Luis Milla. Luis Milla que puede acabar la jugada. El tiro lamentable. ¿Por qué tarda tanto en tirar? No lo entiendo. Paul Lozano. La cambia toda. El balón buscando la espalda de la defensa. Se la encuentra Javier Puado con un control espléndido. Plapsic. Plapsic de nuevo con Javier Puado. Va a buscar el tiro. Mesli que salva. Alex Moreno que salva. Mesli que se la come. Minuto 82 chicos. Empata el español totalmente merecido. O sea la segunda parte que está haciendo el español. Es como si estuviéramos jugando contra el mejor Liverpool de la historia. Mejor Madrid de la historia. Mejor Barça de la historia. O sea no entiendo nada. No tocamos el balón. No hay manera de hacerse con la posesión. Y es que no puedo. No puedo. No puedo. O sea Plapsic que es banda derecha. Estaba ahí en el centro. Ha rebotado 25 veces el balón. Hasta que le ha caído ya a Javier Puado. Mesli ahí ha hecho un poco de cantada. Pero es el típico gol de FIFA. 25 rebotes hasta que marcan. Entonces ahí ya no. Mesli no se le puede decir nada. Porque tenían que marcar. O sea estaba programadísimo eso. Y que bien. Justo cuando hago cambios. Como Rodrigo Palaz y Sinacho Arde. Que es todo más conservador. Pues nos marcan. Y tenemos que intentar darle la vuelta al marcador. En el poco tiempo que queda. Con jugadores que no son tan determinantes. Obviamente confío en ellos. Si no nos hubiera metido. Pero claro. Ya te entra un poquito lo que viene siendo el miedo. A ver si por fin podemos tocar un poco. Mira. Akeche. Ay el pase. Ven bien Akeche. Bien. Te la quedas. Hay que pase chicos. Hay que pase. Facundo no va a llegar obviamente. El pase lamentable. Vamos a meter la presión. Vamos a meter la presión. Javier Puado. En banda. Se va a ir de Akeche. Toca con Plapsic. Plapsic que ahora está jugando de medio centro. Es que no lo entiendo. Estaba jugando en banda derecha antes. Paul Lozano subiéndola fuera de juego. Menos mal. Menos mal. Porque yo creo que nos partían la defensa ahí. Luis Milla. Tocando bien con Randy. Randy que tiene que aparecer en esta segunda parte. Y no está apareciendo nada. Randy que recorta bien con Aguera Akeche. Aguera Akeche que espera la subida del francés. Randy que puede solucionar el partido. Randy que le pega golazo. Golazo de Randy. A 30 segundos de acabar el partido. Tenía que aparecer el mejor jugador del club deportivo Castellón. Qué espectáculo de futbolista tenemos en nuestras filas. Qué espectáculo de jugador. De verdad. Qué golazo acaba de marcar. A 30 segundos. No le ha temblado el pulso. La ha cruzado toda. Con una altura que dices. Te la está jugando porque le puedes dar al larguero. Donde la ha puesto. Golazo de Randy. Ganamos el partido. Y sinceramente. Tengo que decirlo. No lo merecemos. Pues yo sinceramente no sé si el fútbol es el FIFA o qué pasa. Pero hay algo que quiere que sigamos ahí. O sea era un partido que teníamos que empatar. Incluso me atrevería a decir que deberíamos haberlo perdido. Porque el español en la segunda parte que ha hecho parecía la Brasil de pelea. O sea es que no tenía ningún sentido como estaban jugando. Y en la última jugada. Randy. Pero habéis visto el tiro. Habéis visto el tiro. Que no ha sido un tiro en plan de. Voy a intentar asegurar. No, no. Le ha pegado como le ha dado la gana. O sea ha dicho. No si voy a marcar igualmente. Me da igual como lo que haga el portero. Voy a meterla por prácticamente la escuadra. Pues increíble. No sé qué está pasando. Sacamos ahora mismo de distancia 7 puntos a Barça y Atlético de Madrid. La Real Sociedad que no ha ganado. Ha empatado su partido. Así que se queda con 52 puntos. Y prácticamente podríamos decir que nos vamos a quedar seguros en puestos de Champions. Porque quedan 12 partidos. Y sacamos exactamente 9 puntos de distancia a la Real Sociedad. Que es el quinto. Que es el que entraría ya en Europa League. Entonces creo que a partir de ahora ya se puede decir. Que vamos a intentar luchar por la liga. Creo que es factible. Creo que se puede. Y creo que lo estamos mereciendo. Porque la temporada que estamos haciendo. Es que repito. No tiene ninguna explicación lógica. Vamos a ver si ha habido algún partido ya de aquí. De la Europa League. Por curiosidad básicamente. Y si no pues lo dejaremos aquí. Vamos a ver. No ha habido partidos todavía chicos. Así que vamos a dejarlo por aquí. Repito. Mañana. Mañana sábado tendremos la... La... ¿Cómo se dice? La eliminatoria de la Europa League. Jugaremos contra el Royal Amber. Jugaremos luego contra el Getafe. Luego de la vuelta contra el Royal Ambers. Y luego contra el Betis. Así que sabremos si pasamos de octavos. Y sabremos también obviamente nuestro rival de cuartos de final. Por cierto. La final de la Copa ¿cuándo es? Aquí está. El 19 de abril. Quedan exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos antes de la final de Copa contra el Barça. Así que queda muy poquito. Queda muy poquito tiempo. De hecho 4 el domingo chicos. El domingo la jugamos. El domingo jugamos la Copa chicos. Así que yo creo que... Vamos. Esto ha merecido un like. Sobre todo por este último gol de Randy. Que no ha tenido ninguna explicación. Randy que sigue como pichichi de la liga. Quiere llevarse la bota de oro. La bota de oro perdón. Quiere ganar el balón de oro. Quiere ganarlo absolutamente todo con el castellón. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y mañana nos vemos con más. Quiere ganar el balón de oro. Quiere ganar el balón de oro. Quiere ganar el balón de oro. Quiere ganar el balón de oro.